Ahí es, se me acuerda, Baja Dobretón, me acuerda a mi amigo Rasputin cuando venía al programa. Ay Dios mío, que Dios me lo tenga en gloria. Que son 34 años que tenemos ya en el aire, gracias a Papá Dios. Hemos ganado 6 soberanos, 5 soberanos y un Casandra, como mejor programa de variedades de la región. Eso no obedece a mí, ¿eh? Que conste, obedece primero a la voluntad de Dios, porque sin Él nosotros no queremos nada. Y al equipo de profesionales que nos acompaña. Son ellos los verdaderos responsables de los éxitos que ha tenido nuestro programa en esos 34 años. Yo soy una hormiguita, ellos son los grandes. Y eso nos hace sentir bien, que tenemos un equipo Fair Class, un equipo de grandes ligas. Y a propósito de grandes ligas, vamos a conectar con uno que cada día, desde Dajabón, pegadito con Haití ahí, nos regala un reporte. Así que desde allá, adelante, César Montesinos. Muchísimas gracias, así es, como ustedes ya han adelantado. Las autoridades mantienen los operativos de rigurosos chequeos en el puente internacional para poder detectar si algunos de los camiones que van con mudanzas hacia Haití contienen de los productos prohibidos, como el arroz, el plátano y los materiales de construcción, según afirmaron algunos de los choferes que llegan hasta esta localidad. ¿Qué no quieren que los vehículos pasen con plátano? Me parece que Cone decide cómo revisar para ver quiénes llevan plátano o no. Si me revisa, ver si carga arroz, si carga vaina ilegal, no aparece nada. Se recuerda que la zona fronteriza se ha dinamizado tanto en el transporte como en el comercio en estos días de Navidad y más ahora que se espera el nuevo año, que es cuando los haitianos también retornan a su país para juntarse con sus familiares. Es todo lo que tengo en este reporte especial para el programa de más audiencia en toda esta región del país y el resto del mundo. Ustedes y nosotros, como siempre, en la Cámara, Julio César Guerrero. Yo soy César Montesinos desde la frontera dominico-haitiana aquí en Dajabón. Vuelvo con ustedes a los estudios.